Hola, yo soy Lupita y el día de hoy traigo una colaboración con otras youtubers para este 14 de febrero. El colaborativo se llama Amor y Amistad y bueno, vamos a presentarte varias ideas para este día tan especial. Abajo en la cajita de descripción yo voy a dejarte el link de los canales participantes para que tú puedas pasar a verlos. Si algún canal te gusta te invito para que te suscribas. Yo por mi parte he preparado esta receta que espero que te guste. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupita y el día de hoy vamos a preparar unas gelatinas para este 14 de febrero. Yo voy a utilizar gelatina de sabor coco, pero puedo utilizar también gelatina en sabor nuez. Tengo también gelatina de fresa, tengo gelatina en sabor limón y fresa de leche. Así que vamos a preparar las gelatinas según las instrucciones del paquete. Ya preparamos aquí la gelatina de sabor fresa de agua, así que ahora vamos a ponerla en nuestros moldes. Yo voy a utilizar estas charolitas, son de media esfera, son de plástico, pero ustedes pueden utilizar vasitos o el molde que prefieran. Yo voy a poner gelatina de sabor fresa, esta es la gelatina de agua, voy a poner más o menos la mitad, así voy a hacer lo mismo en todos nuestros moldes. Ustedes pueden utilizar la gelatina del sabor que ustedes quieran. Lo voy a hacer de fresa porque como van a ser mis gelatinas para el 14 de febrero, pues el sabor fresa se me hace más padre porque es en color rojo. Así que yo voy a llenar todos mis moldes y ahorita les muestro. Cuando nuestras gelatinas de agua estén semi cuajadas, vamos a vaciar un poquito de nuestra gelatina de sabor coco encima. Vamos a terminar de llenar los moldes y las vamos a volver a refrigerar. Vacíenla con mucho cuidado para no extropear nuestra gelatina de fresa. Recuerden que ustedes pueden utilizar las gelatinas del sabor que más les agrade. Yo voy a terminar de llenar mis moldes y los voy a llevar a refrigerar. Ya que se han cuajado las gelatinas, las vamos a sacar del refrigerador para poder decorarlas. Yo voy a utilizar estos transfer y bueno, ya saben, vamos a colocarlos sobre nuestra gelatina. Entonces yo voy a colocar aquí este osito y así voy a ir decorando todas las gelatinas. Yo tengo aquí una que ya tiene un ratito que le puse el transfer, así que vamos a retirarlo. Así es como queda. Yo voy a terminar de ponerle todos los transfer a las gelatinas y ahorita se las muestro. Ya hemos retirado los transfer de nuestras gelatinas y así es como han quedado. Se ven muy bonitos los transfer. Yo tengo de diferentes figuras y bueno, la gelatina, aquí tenemos fresa y coco. Espero que esta idea les haya gustado. No olviden compartir el video, suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta.